Para nosotros, hace dos años atrás, una cosa impensada, esto que estamos intentando empezar a abrir la semana que viene, abrir en la parte del laburo, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos en ya estar en la alargada, como quien dice. Cuando ustedes arrancaban con todo esto, yo recuerdo que este era casi un pajonal, podemos decir, porque recién eran los primeros movimientos de maquinaria y demás, seguramente visualizaban algo parecido, pero no sé si tanto, un poco lo que decía Nelson en cuanto a que esto tuvo que ir cambiando y se tuvo que ir expandiendo. Cuando nosotros compramos el tinglado, que se tiró la piedra, que la desparramamos acá y le tirábamos agua para pisoñar, que se yo, uno lo veía grande. Y después cuando le agregamos los valeros, se agrandó un poquito más. Y ahora que lo cerramos, es enorme. La verdad que ahora que le vamos poniendo cosas acá, que vamos cerrando, parece que se va achicando. Pero no, la verdad que quedó grande, quedó con las medidas que vos podés andar cómodo, que se puede trabajar cómodo. ¿Vos sabés que entran en la historia? Porque en realidad en Torkins, empresas genuinas de estas características, bueno, de este tipo en particular no hay. Y por otro lado, emprendimientos. Yo creo que después de papelera, me parece que de este tipo de asociativismo para encarar una empresa, me parece que no hubo tampoco. Bueno, estaba lo de Musillo, lo de UDI en San Lungaray, cosas más chicas que esto, ¿no? Que son más familiares. Pero así que se hayan unido productores para hacer algo como esto, creo que no. No sé, algo de cooperativa eléctrica, no sé cómo fue su fundación, si también fueron gente que se unió así, pero productores que hayan hecho algo, que se hayan unido para hacer algo como esto, han nacido en una fábrica balanceada en su momento, pero después algo tan grande como esto no. Que yo sepa, no. Después de tantos vaivenes económicos en el país, ir sorteando obstáculos, viendo gente, ¿cuáles son las sensaciones hasta ahora? Digo porque, y vuelvo también a esto de la familia que hablábamos recién, que ha tenido que ser un pilar indispensable para poder seguir adelante. En el caso mío, cuando Gerardo nos propuso de asociarnos, yo con la edad que tengo pensé en la familia, en dejarle algo a mis hijos, a la familia. Pero, bueno, no pensé que iba a ser tan rápido. La verdad es que tenemos un grupo de gente que ha venido a trabajar, desde los albañiles, los electricistas que están ahora, todo un grupo de gente que se metió la camiseta del Balcón del Arroyo para meterle pata, porque vos pensás que hace un año atrás, como vos dijiste recién, esto era nada. Y hoy ya estamos en una obra bastante importante, hecha casi todo a pulmón, y ya casi está en funcionamiento. Además, a ver que hay un producto, o varios productos de la misma marca, que de alguna manera ya están impuestos en el mercado, lo cual habla de un horizonte bastante más interesante todavía, yo diría, en una empresa que no tiene techo. Yo creo que la marca está media impuesta. Veremos cómo sigue, porque habrá que ajustarse otra vez a una cosa más grande de todos los días, hay muchos litros. Creo que hay confianza en quién lo va a hacer, y que van a salir tan ricos los quesos como eran antes, o mejores, es la idea. Bueno, eso lo vamos a probar nosotros. El primer queso ya está prometido. Bueno, el día que se abra al público, van a estar invitados ustedes seguro. No sé cuándo vamos a hacer, si para fin de febrero, o cuando se toque un poco el balcón del arroyo, que se toque como para poder vender a la gente y no quedar mal con nadie. ¿A horas prácticamente del inicio? Sí, ahora estamos para empezar a ver cómo sale todo, y después empezar a fabricar para empezar a cumplir con la gente que pide quesos. Uno dice, bueno, acá se termina una etapa, después hay que seguir trabajando. Se termina, sí, a media, porque igual la gente va a tener que seguir trabajando, porque lo que más se le metió pata fue a esto para empezar a producir, y que la misma fábrica genere como para seguir tapando los agujeros de la gente que va a trabajar acá y de todos los gastos que tenemos todos los días.